Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo intento discutirte lo, lo sabes sí, lo sé Al menos que te solo esta noche prometo no tocarme esta segura Tal vez es que me voy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero me insistir luego ocuparás con amor Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siempre amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a beber duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni de fin en qué pasado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento yo te quiero Y te muevas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego manchate Porque de mí no debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablar de la sonrisa tan definitiva Tu sorrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a beber duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni de fin en qué pasado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento yo te quiero Y te muevas con esta historia entre tus dedos ¡No! 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 Buenas tardes.